Estamos de regreso con más información en TN23 y tenemos detalles de última hora. Tenemos también comunicación en directo con el periodista Juan Víctor Castillo, ya que nos habla de una persecución policial que realizaron las autoridades en la ruta interamericana. Capturaron a los secuestradores de unos comerciantes que se transportaban en un vehículo, transportaban precisamente mercadería. Pero Juan Víctor, tú tienes más información, por favor, ampliamos. ¿Qué tal? Le dije un placer por te informar a esta hora de la tarde en relación a este operativo sumamente importante que realizaron agentes de la Policía Nacional Civil en atención de manera inmediata a un hecho criminal que ocurrió en el kilómetro 79, ruta que conduce de Tecpán hacia Chimaltenango, en la ruta interamericana. Usted está viendo en pantalla dos supuestos criminales que en una persecución fueron copados, Ergar Enrique Ordóñez Muñoz, de 50 años, de nacionalidad nicaragüense, y su cómplice Brian Aldair Zagastume, coronado de 21 años, ambos aparentemente utilizando armas de fuego bajo amenazas de muerte, obligaron a dos comerciantes a ingresar a su vehículo con mercadería y los trasladaban supuestamente privados de su libertad. Los agentes de Diprona, que tenían instalado un puesto de control y registro, recibieron la denuncia, se percatan del movimiento del vehículo particular 972FB de Toyota Blanco, y de inmediato generan esta persecución. Se sabe que hicieron disparos. Al final, las autoridades lograron efectuar un cerco de seguridad y copar a los supuestos maleantes Edgar Enrique Ordóñez Muñoz y Brian Aldair Zagastume, coronado, y liberar sanos y salvos a los dos comerciantes que trasladaban mercadería a bordo de este vehículo tipo pick-up. Se encuentran sanos y salvos. Se conoce que en la escena ha quedado el vehículo de Toyota recuperado. También se ubica una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y 10 cartuchos útiles, por lo que de inmediato ambos presuntos maleantes están siendo trasladados por parte de la División de Protección a la Naturaleza, Diprona, encargados de efectuar esta persecución y liberar sanos y salvos a los dos comerciantes, capturar a los supuestos secuestradores. Uno de ellos, según la información, presentó una herida de proyectil de arma de fuego y será trasladado con custodia hacia el hospital de Enrique. Juan Víctor, en este caso, ¿cómo fue que las autoridades de la Policía Nacional Civil se percataron de esta emergencia? ¿Uguna llamada de denuncia fue en cuanto a la vigilancia de cámaras de seguridad? ¿Y también cuánto tiempo duró esta persecución? Según lo que se ha informado, Ligia, por parte de la policía, es que existía un operativo de puesto de control y registro sobre la ruta interamericana. El objetivo de Diprona, que es hoy la unidad contra la naturaleza de la Policía Nacional Civil, recibe una denuncia de pilotos automovilistas que estaban alertando sobre un posible secuestro que había ocurrido minutos antes, siempre en la ruta interamericana, por lo que de inmediato, atendiendo esta denuncia, los agentes de Diprona inician una coordinación y es así como visualizan que el vehículo de los dos comerciantes se estaba desplazando con los maleantes en el interior y con las víctimas. Se genera una persecución que duró aproximadamente de tres a cinco minutos, existieron disparos, al final las autoridades lograron efectuar un cerco sobre el kilómetro 79 de la ruta de Tepanga-Chimaltenango y así fue como logran reducir al orden a los dos supuestos criminales que fueron engrietados de manera inmediata. Se les incautó el arma de fuego que utilizaron para intimidar a los comerciantes y por supuesto las víctimas fueron liberadas sanas y salvas. Fue la denuncia, Ligia, lo que permitió alertar a los elementos de la Policía Nacional Civil de Diprona que tenían instalado este puesto en la ruta interamericana. Afortunadamente las autoridades lograron actuar rápidamente, como mencionabas Juan Víctor, entre tres a cinco minutos. Para finalizar, sabemos que esta información aún se encuentra en desarrollo y aún hay ciertos detalles que las autoridades deben investigar, pero estas personas que ya fueron capturadas, ¿tienen algún antecedente policial o penal anteriormente por una parte y también por otra, ¿cuáles son las recomendaciones que le dan a los comerciantes precisamente para evitar ser víctima de este tipo de secuestros? Lo importante, Ligia, es permanecer siempre alerta a los comerciantes que utilizan la ruta interamericana o que se están desplazando en diferentes trayectos, estar siempre atentos bajo cualquier tipo de presencia criminal, solicitar de inmediato el 110 de la Policía Nacional Civil efectuar las llamadas para alertar a los agentes ante cualquier probabilidad de sospechas o secuestros que realicen los maleantes. También es importante detallar que uno de ellos, Edgar Enrique Ordoñez Muñoz, es de nacionalidad nicaragüense. El caso de Brian Alnaír Sagastume Coronado, de 21 años de edad, el informe de la policía detalla que esta persona es oriunda de Guatemala y residente en Chimaltenango, donde aparentemente conforma un grupo de asaltantes que están operando en este departamento, ya las autoridades le daban seguimiento a esta organización, pero se logra determinar que Brian Sagastume Coronado es uno de los detenidos, se presume que está herido con un impacto de proyectil, el arma de fuego se le ha trasladado hacia el hospital de Chimaltenango con la custodia policial respectiva. Perfecto, muchas gracias Juan Víctor Castillo por ampliarnos esta información. Ahí tiene usted en pantalla las acciones que están realizando las autoridades de la Policía Nacional Civil. Esta persecución se llevó a cabo a la altura del kilómetro 79 de la ruta interamericana. Según el periodista Juan Víctor Castillo, las autoridades tenían un operativo de control precisamente para verificar la papelería y también los productos que trasladaban ciertos comerciantes. Sin embargo, recibieron una denuncia y también ellos se fueron percatando del secuestro de comerciantes que se transportaban en un vehículo de mercadería. Realizaron esta persecución y tras cinco minutos de realizarla, se logró la captura de dos personas. Hablamos de la captura de Edgar Enríquez Muñoz y Brian Sagastume Coronado. Aparentemente, una de estas personas resultó herida y ahora será trasladada a un centro asistencial para que reciba la atención médica necesaria, por supuesto, con la protección y con la vigilancia de la Policía Nacional Civil. Luego tendrán que ser trasladados al juzgado correspondiente y realizar el proceso de investigación. Afortunadamente, los comerciantes fueron encontrados con vida y también les brindarán toda la atención necesaria. Gracias por ver el video.